¿Hedí tu orgullo? ¿Estás ofendido? Tal vez yo también me ofendí. ¿Lo habías pensado? Pero no haré lo mismo que tú hiciste. Solo cuidaré a un niño. Te escucho. ¿En qué puedo ayudarte? Ayúdate a ti misma primero. Se te cayó la máscara. Todos vieron tu verdadero rostro. Solo nosotros sabemos que era Erhan quien estaba contigo, por ahora. ¿Viniste hasta aquí para decirme estas cosas? He venido para que no te avergüences más. Hiciste todo lo posible por ocultarlo, pero se supo el primer día. ¿Eso es todo? Si no tienes nada más que añadir, tengo que ir a una reunión. Sí. Me robaste mis sueños y esperanzas. Pero no te irás de este mundo sin experimentar lo mismo. Yo te lo mostraré. Todavía no has visto nada. Hazlo lo mejor que puedas. No tenga dudas, señorita Sibel. Disculpe, ¿puede dejarme pasar? Sí, por supuesto. Lo siento mucho. De verdad, ha sido todo mi culpa. ¿Estás bien? Sí, gracias. Té en un buen día. Buenos días. Hola. ¿Puede decirme quién es ese hombre que estaba ahí hace un momento? Me resulta familiar. ¿Se refiere al señor Tunkai? Sí, creo que será su nombre. Es el hijo del señor Tahir, ese hombre que viste, el dueño de la empresa. ¿El hombre con el que choquea es el dueño de la empresa? Sí, señor Tahir. ¿Quién es la señorita Sibel? Ella es la hija del señor Tahir y hermana del señor Tunkai. ¿Vino para la entrevista de trabajo? Algo parecido. Gracias. Gracias. ¿Berkai? ¿Qué tal, mi cachorro de león? ¿Qué tal estás? ¿Cómo va a estar? No para de lloriquear. Berkai, ¿te acuerdas de mí? Ajá. ¿Quieres que vayamos juntos a un sitio? ¿Estará mi mamá? Ella estará. En cuanto termine de trabajar, vendrá. ¿Bien? Vamos. Ok, entonces, vamos. Gracias. 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 Aquí estamos. Tu casa es preciosa. Sí, gracias. Gracias. Nos quedaremos aquí un rato, ¿bien? Mi chico guapo. Bienvenido, señor Tunjai. No le esperábamos. Gracias. Subiremos. El niño está cansado. Le prepararé la habitación. ¿Cuál será? ¿La pequeña? Bien. Prepara la habitación de enfrente para Elif. Sí, señor. El señor Tahir también se quedará aquí esta noche. Ha llamado. Debería llegar pronto. ¿Papá? No lo sé. Vamos arriba. Ven. Ven. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Vamos? Adelante. No salgas de la habitación, ¿bien? Ni tú, ni Berkai. Te lo explicaré más tarde. Señor Tunjai, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos? No lo entiendo. Buenas tardes. Te lo explicaré, ¿de acuerdo? ¿Gusta un poco de té, señor? Bienvenido, papá. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Olvidé algo aquí? Vine a buscarlo. ¿Y tú? ¿Vas a descansar? Oye, Elif. Berkai, querido. Espera aquí. Ahora vuelvo, ¿está bien? ¿A dónde vas? Ya regreso, lo prometo. Espera en silencio. ¿Quién es ese hombre? ¿Pudiste enterarte de algo? Oh, qué hombre, padre. No entiendo. Oh, la raíz de nuestros problemas por fin ha decidido aparecer. Celia, ¿puedes darnos un momento? Celia, ¿puedes darnos un momento? No sabía que llamarías a mi hermano. No te fijes en tu hermano. Te pregunto por última vez. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? No yo приз zweite. Más 요즘 sale de un mundo que va a decir la persona que va a decir la verdad. Tado por el mundo. Que quien va a decir el hombre porque la persona que va a decir la persona. Y no te fijas en tu familia. ¿Quién eres? ¡Elif está aquí! Querido, espero equivocarme. Por una vez, quiero que lo que pienso no se cumpla. Hijo, ¿por qué sigues saliendo? Solo siéntate y espera. Tu hijo, ¿cierto? Sí, padre. Vaya, Tonjai, ¿no te da vergüenza? ¿Vergüenza? No creo que debas usar esa palabra, Sibel. Hijo, ¿estás seguro que el niño es tuyo? ¿O es que esa mujer simplemente asegura que lo es? No, papá, bueno, no lo creo. ¿No lo crees? ¿Qué significa eso? ¿Esa chica no es su mamá? ¿Qué está pasando? Pero esa chica... No, papá. Ella no es su mamá. Su mamá está en Antalya. Enferma. Muy enferma. No me importa. ¿Qué quieres decir con no te importa? Papá, hay un niño aquí. Escucha. En primer lugar, haz una prueba de ADN, ¿de acuerdo? Debemos saber si es tu hijo. Bien, papá. Pero estoy seguro de que este niño es mi hijo. Si no era mío, ¿por qué esperó tantos años para enseñarme a Berkai? ¿Berkai? ¿Lo llamaste Berkai? Yo no le puse ese nombre, sino su mamá. Supe de su existencia cuando fui a Antalya al lanzamiento. ¡El lanzamiento! ¡Que destruyó todo en nuestras vidas! Bien, como dije, hazte esa prueba de ADN para ver si el niño es tuyo. Mientras tanto, no saldrá de aquí. ¿Entendido? Bien, papá. De acuerdo. Trajiste a esa chica aquí para... Para él, como niñera. Bien. Bien hecho. Bueno, ¿y tú? Ven a casa esta noche. Tenemos cosas de qué hablar. ¿Qué hice, papá? ¿De qué vamos a hablar? Dije que vengas a casa. Hablaremos. Ya tuve suficiente con las situaciones por las que me han hecho pasar. Escucha. Si este niño es realmente tu hijo... ¿Sí, papá? Tenemos que asegurarnos. Primero tenemos que asegurarnos y luego trataremos de explicarlo, especialmente a Begun y a las niñas. Créeme, no será fácil. Bueno, trae a esa chica aquí. ¿Cómo se llama? Elif. Tráela. Un hijo. Ya llegaste. Estás en casa. Bienvenida, hija mía. Hola, papá. ¿Dónde has estado? Mira la hora. Estaba preocupado. Un amigo llamó. Quería reunirse y tomar un café. Al menos avísame de antemano para no preocuparme tanto. En fin. Arda, levántate. Levántate. Vamos a poner la mesa. Yo lo haré. ¿Ves, papá? Lo va a hacer. Por supuesto, no hagas nada. Quédate ahí sentado. Solo siéntate. Siempre en tu teléfono. Siéntate. No hagas nada. Como llegaste tarde, pensé que habías ido a ver muebles con Erham. No, papá. Una de mis amigas tenía problemas con su prometido y tuvimos una pequeña charla. Parece que se están separando. Hija, escucha. Formar un hogar es difícil. Mantenerlo es un milagro. Pero destruirlo es muy fácil. ¿Y tú resolviste el problema que tenías con Erhan? Sí, sí. Ya lo resolvimos. Todo está bien. Bien. ¡Arda! ¿Va todo bien, hermana? Sí, no hay ningún problema. Es Erhan. Ya lo vi. Recojo. No. Bien. Iba a ser que ella te llamara. No, no es necesario. ¿Quieres té? Más tarde. ¿Papá? ¿Eh? Ligero. Muy bien. Oye, ¿en serio estás bien? Así es. Estoy bien. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Estoy perfecta. Estoy increíble. Estupenda. ¿Satisfecho? Pensé que seguirías trabajando después del matrimonio. No me esperaba tu renuncia. No, no tiene nada que ver con el matrimonio. Pensé que te gustaba trabajar aquí. Tampoco tiene nada que ver con eso. Es por razones personales. Bien, de acuerdo. ¿Qué puedo decir? Solo estoy molesta por perder un profesor. Espero que todo vaya bien. Gracias. ¿Todo esto lo has pensado bien? Es la decisión correcta. Vamos, no estés triste. Visítalos. Claro que lo haré. Por supuesto. Te extrañaremos. Los niños también. Oigan, niños. Vengan a despedirse de Elif. Maestra. Maestra, por favor, no se vaya. Iré a visitarte. No te preocupes, ¿bien? No te dejaré. Yo te visitaré. No te preocupes, ¿sí? Niños, vayan adentro. Ya voy para allá. Niños, vayan adentro. Nos vemos. Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Lloraste, Elif? Elif, tú... Elif, no me hagas gritar en medio de la calle. ¿Qué es lo que quieres? Por fin te has decidido hablar. Cariño, te he estado llamando durante dos horas. ¿Por qué no atiendes? Tenía algunas cosas que hacer, lo siento. ¿Cosas importantes? ¿Y cuáles son esas cosas importantes? Es difícil empezar de nuevo. Dejé mi trabajo y encontré uno nuevo. ¿Cómo? Si me hubieras recibido en tu casa, lo habría sabido. ¿Dejaste tu trabajo? ¿Hablas en serio, Elif? Amás a estos niños. ¿Por qué hiciste eso? Hablaremos más tarde. ¿Vas a dar la espalda e irte? ¿No hiciste lo mismo? ¿Te dije no vayas, quédate? ¿No me diste la espalda y te fuiste con esa mujer? Ya te dije que no pasó nada entre esa mujer y yo. ¿Qué parte no entiendes, Elif? ¿En serio? Está bien. Te fuiste con ella. Dices que no pasó nada, está bien. Te digo que dejes tu trabajo. Dices que no. Hicimos un trato. No puedo decirlo. ¿Qué clase de bruja es esa Sibel? Gracias a esa bruja, como tú la llamas, ahora estás viva. Ella te salvó de ahogarte. Te das cuenta de eso, ¿verdad? Así que le debo la vida a esa mujer. Ella me quitó lo que yo llamo mi vida. Así que estamos en paz, ¿no? Nena, yo no quise decir eso, pero salió mal. Erhan, más que algo que haya pasado entre ustedes, lo que me duele es que sigas trabajando allí. Pero no importa. Es pasajero. ¿Por qué lo dejaste? ¿Qué rápido cambia este tema cuando no quieres contestar? Antes no lo notaba, pero ahora sí. Dijiste que habías encontrado otro trabajo. ¿De qué se trata? Al menos yo puedo ser honesta. Trabajaré para el señor Tunyai. ¿Quién es el señor Tunyai, Elif? Tu querido jefe, el hermano de Sibel. Yo cuidaré de su hijo. En vez de cuidar un montón de niños, cuidaré de uno solo y ganaré más. Le dije, supongo que su familia está obsesionada. Tu hermana compró Erhan, así que cómprame. ¿Cuánto conseguiste? ¿Un millón? ¿Qué ocurre? ¿Hedí tu orgullo? ¿Estás ofendido? Tal vez yo también me ofendí. ¿Lo habías pensado? Pero no haré lo mismo que tú hiciste. Solo cuidaré a un niño. Porque tengo mi orgullo, Erhan. Y a diferencia de ti, no está a la venta. ¡Suscríbete al canal!